Yo esperaba una victoria holgada de Ayuso, pero no es de tsunami de votos y este cambio de color absoluto de distritos y de municipios enteros de la Comunidad de Madrid. Yo sostengo que el hecho de que la vacuna esté abriendo el horizonte y se vea una luz en el horizonte le ha venido bien a Ayuso. Yo creo que ha tenido esa virtud de saber leer el estado de ánimo de la gente, cosa que no ha pasado con la izquierda. Su discurso no tiene matices, entonces ese concepto de libertad, ¿quién no quiere ser libre? Todos queremos ser libres. No ha ido al matiz y entonces yo creo que su gran acierto ha sido no bajarse de ese burro, libertad, y el resto no ha sabido contrarrestar esa fuerza. Yo creo que Madrid sigue siendo más progresista que conservador. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que estas elecciones han sido muy particulares. Creo que Ayuso tiene muchos votos prestados y que probablemente vuelvan a sus votantes más afectos si en esta ocasión se hace una oposición responsable. Creo que a la izquierda le ha faltado calle y le ha faltado escuchar de lo que se habla en los bares. Esos bares que Ayuso ha mantenido abiertos. No digo en las barras, pero sí en las terrazas. Poner la oreja y ver de qué se escucha. Yo creo que Gabilondo no quería, no quería ser candidato. Lo aceptó, pero claro, la campaña empezó a embarrarse incluso antes de empezar. Y yo creo que en el barro Gabilondo se defiende mal. Mónica García ha sido realmente la revelación, porque ha sido una mujer que no se ha arredrado. Ella sí quería, Mónica sí quería, y Mónica traía los deberes hechos, lo cual es muy importante. Mónica había hecho una oposición dura, pero rigurosa, y en la calle Ayuso. Pablo Iglesias es un personaje muy interesante. Y yo creo que ha hecho una hazaña, que será reconocida por los libros de historia, pero yo creo que le ha faltado también leer la calle. Fíjate lo que te digo. O sea, él sí que se ha pateado la calle, pero le ha faltado olfato de por dónde iba el aire. Y yo creo que hay que escuchar más no solo a los tuyos, también al resto.